El lunes hemos presenciado una discusión fuerte entre Lourdes Sánchez y el VAR, muy fuerte. Yo te digo la verdad, no recuerdo haber visto a Lourdes tan enojada. Ella te va a decir que no, que no estaba enojada, pero estaba enojada, claramente estaba enojada. Se hubo una discusión, a raíz de eso el VAR se empezó a enojar con el jurado. Fue un despelote, un cruce, pero como hacía mucho que no había en Showmatch. Y está Martín, ahí justamente... ¡Ay, qué top! ¿Qué están haciendo? ¿Están tomando el té? Están tomando el té. Ay, ¿el té con Lourdes? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Un vaso de agua, qué miserable. Un poquito de agua, no hay té acá, un poquito de agua. La casa es hermosa de Lourdes, les digo, chicos, espectacular. ¿Me puedo cargar un rato de más después? Obvio, obvio. Si me cuidás a Valen, te podés quedar. Yo te lo cuido. Che, miserable, ponen unos bombones, Lourdes, no sean miserables. Trae un pedazo de torta de ricotta. Y veré un canje. Algo de canje, después lo posteas en Instagram. Torta frita, Marisol, acá está haciendo torta frita. Ah, con agua la torta frita. Y harina. Unos matos, que sea. Bueno, un aplauso para Lourdes Sánchez, bienvenida. Muchas gracias, señor Minkas. Bienvenida. No tengo registro, Lourdes, de haberte visto tan enojada como el lunes. ¿Te parece? Yo sentí que me reí mucho, al contrario, como que me causaba gracia la situación. Hasta que me levantaron la voz y ahí, bueno, yo me apichona un poco porque no me gusta que me griten. Pero, en realidad, la situación era como extraña para mí. Yo no sabía quién me estaban corrigiendo. Entonces, a eso me reía porque te juro que me parecía algo cómico y pachano. Aníbal, sí. Sí. Y eso te enojó. Sí, sí, sí. Me levantó la voz y... No me enojó porque ni siquiera le contesté nada. Pachano ni hablé con él. No. Pero sí me quedé muy mal, muy mal. Llegué a mi casa angustiada porque, te juro, yo, ante una agresión verbal así, me quedo pensando en mi familia, en mi mamá, que un señor me esté diciendo maleducada y respetuosa cuando no le falte el respeto en ningún momento me lo diga encima con un tono elevado. Pero a mí no me gusta que me griten. Forma parte de mi personalidad, de mi esencia. A mí no me levantes la voz. Ni vos, pachano, ni mi mamá. Ni nadie. No me gusta. No tenés por qué soportarlo tampoco. No, obvio, nadie. No, no tenés por qué soportarlo ni tolerarlo. Sí, totalmente. ¿Te pido disculpas después? No. No. No, y te juro que ni sé si las quiero. Solamente quiero que no haga más eso, que no me grite. Que yo soy una persona con la que podés hablar, soy una persona que asume cuando se equivoca, que pide perdón si me voy al pasto. No tengo problema. Podés hablar conmigo. A mí no me grites nada más. Pero a Lourdes... Me gusta todo eso. Y te juro que si yo me ponía a su altura iba a ser una cosa, ahí sí me iba a saber enojada. Y yo no quiero eso. Yo dije, este año quiero venir a divertirme, a pasarla bien. También traté de ponerle humor riéndome ante las cosas que me decía el hombre. Ahora, Lourdes, vos si bien no te pones a la altura de él en la agresión, igual el enojo va por dentro, porque es natural que vos estés enojada ante una agresión. No tenés por qué no estar enojada. Pero sí, pero te juro que no era enojo, era... Dolor. Angustia. A mí que sí, angustia. Que me griten, te juro que me angustia. Como un malestar. Inclusive esa noche me dormí como a las cuatro de la mañana. No me podía dormir. De verdad la pasé mal porque sí, debo tener algo que lo tengo que, no sé, de psicoanalizar quizás, pero no me gusta que me griten. Ahora, vamos a hablar de preguntas. Me estén retando, sí, como un desastre tu actuación, un desastre tu baile, no transmitiste nada. O sea, fue así. Sí, retándote. Pero hagamos una cosa, lo vemos. Fue una devolución totalmente destructiva. Lo vemos, lo vemos, así lo recordamos. Los que lo vimos y los que no lo vieron pueden saber de qué estamos hablando. Esto pasaba el lunes en la pista de Showmatch, mirá. ¡Eso! La propuesta me pareció que no fue efectiva. Me pareció que los trucos no estuvieron prolijos, estuvieron mal hechos. Y eso, lamentablemente, es un punto para abajo. No me gustó cómo se bailó. Sobre todo, Lourdes. Yo prefiero que lo muestres vos porque no te entendí. No puedo por las dos piernas operadas. No, pero a ver, una bailarina, por favor, que le hago... Dale, por favor. Dale. Sacalo, pase y cae... Eso. Sin caerse. Ah, le estás cagando peor también a ella. Ella lo practicó una semana y vos no. ¿Pueden mostrarlo en cámara lenta y que las coach que saben que son grosas? Dale. Perdón, ¿cómo las coach que saben? En relación a la verdad, si hay algo, no sabe qué es eso. Falta humildad. Falta humildad. Ahora, ¿puedo decir algo? Estamos acá, Lourdes, te estoy hablando bien. Pero, Río, muchas gracias, Flavio. Pero no, no te parás. Hablen de uno, hablen de uno. Es que no te tiene que dar gracias, sino para que estamos acá. Porque me parece que es una falta de respeto a tres personas que estamos acá sentadas, contratadas, para decir lo que vemos. Y lo que vemos le molesta a todo el mundo. No, a mí me falta ser la hija de alguno de ustedes, la mía de alguno de ustedes o la contratada de alguno de ustedes. No, para nada. A mí la gente maleducada no me gusta. Me gusta la gente con valores. A la hora de bailar salsa le faltó un movimiento de cadera y sacar esa agresividad de la cara. Ok. Está bien que se haga... Voy a mirar un video tuyo del 2016. Ve lo que quieras, tengo muchos años de trabajo y tengo que dar una devolución. Perfecto. Tengo que tener la humildad de aceptarla. No, no, pero no se trata de eso, se trata de escuchar algo coherente. No es una gran maleducada. Frente a un jurado que te está evaluando. No me gustó tu acting, demasiado exagerado. La coreografía no pasó nada, así que menos uno. Decir que nosotros no somos nada ya es una falta de respeto. Que se haga cargo de lo que dice. Vos a mí no me vas a enseñar de qué manera se dirige una bailarina. ¿Está claro? Lo saco a Flavio, dos personas muy resentidas. Bueno, ¿qué le puedo contestar? No corrijen la técnica. Que dicen cualquier otra cansada, menos la técnica. No venimos a discutir, a estar todo el día confrontados, nada. La falta de humildad es lo peor que puede tener una persona. La incoherencia me molesta. Para mí es una gran participante, pero ¿sabés qué? Hay que bajar un poquito los decibeles. Porque si no se transforma en una maleducada, en faltar el respeto a gente que venimos trabajando hace 35 años. Yo no tengo nada personal con Lourdes, me parece increíble Lourdes. Pero bueno, uno está acá para ver esos detalles que por ahí ella no los ve. Y también, por ejemplo, si está Laura, que Laura le da una devolución. Así esté incorrecta Laura. Laura está haciendo su trabajo también, ¿entendés? Lo puede discutir, pero me parece que no cagarte de risa y faltarle el respeto. Me parece que ahí es donde las cosas se transversan. Nos costó un montón hacer los trucos. Dijimos, bueno, rejémonos porque quieren ver trucos. No estoy bailando con Julio Boca y Hernán Piquín. Son dos chabones que la rompen bailando, pero no son bailarines. No tienen la técnica de agarrar y demasiado que hicieron lo que hicieron. Trucos súper difíciles. Y no valoraron eso. Tiene una forma altanera de escuchar y de recibir las devoluciones. Es como que siempre está desafiando. Yo te aseguro que si la que estaba ahí era Sofía Pachano o otra persona, no le decían las barbaridades que me dijeron. Lo más lindo que tiene este año es que justamente hay siete profesionales para poder opinar. ¿Qué te molestó de Pachano? Que es muy agresivo. Muy agresivo. Sí. Esa es la palabra, agresivo. Bueno, mi amor, no hay mejor ataque para una defensa. No me habla así ni mi mamá ni mi papá. Bueno, esa ventaja que tenemos de estar ahí siempre y cuando salís en caliente. Y ahí sí estabas enojada. Ahora estamos al pasar los 24 horas. Estabas re enojada. Claro, y es lógico. Ahora, yo te pregunto. Recién salía de todo eso. No me lo esperaba. Imagínate que terminamos. Nosotros dijimos, no salió todo, salió perfecto. Escuchamos al jurado que a la mayoría no le gustó la propuesta. Ustedes vieron cómo lo escuchamos. Con total respeto. La devolución de ellos fue muy coherente. Tratan de cuidarnos también a nosotros. Estamos a corazón abierto. Terminamos de bailar. Queremos un mimo. No queremos que me estés diciendo que no te gustó mi acting. Que más o menos te faltó decirme que soy una caca bailando, no sé. Bueno, pero pará, Lourdes, pará. Me gusta una evolución constructiva. Yo no soy... Pero puede pasar que no le haya gustado el acting. Tampoco vas a buscar mimos a la pista de yo. Claro, pero puede haber pasado. Para eso estar te puedo decir. ¿Cómo te lo puedo decir? Si no le gustó, no hay forma. Yo es todo bien. Estoy hace un montón de años en el bailando. Por eso. Tengo súper autocrítica. Pero me estás corrigiendo, en el caso de Laura, algo que hice bien y me bajás un punto. Y después tengo que ver que a otra pareja le dice, te equivocaste en un truco, te subo un punto. Pero Lourdes, me parece que... Es horrible porque hay mucho laburo atrás y siento que es algo contra mí directamente. Y sí, pero... Porque opiné que a mí no me gustan ellos. No, claro, porque vos dijiste eso y me da la sensación de que... Y está mal opinar eso. No, no, me da la sensación de que en vez de jugar desde la ironía, como ellos podrían hacer con vos, y juzgarte después en base a tu baile, digo, tirarte un palito, pero después si te merecías un punto más, subírtelo. Me parece que se están como pasando de rosca. Sí, pero históricamente en el bailando pasó él. No, no, está bien, pero digo... ¿Cuántas veces? Sí, histórico. Perdón, ¿cuántas veces? Me acuerdo, primero se iba a pasar. Pero no solo el año pasado teníamos enemigos en la pista. Sí, pará, sí, dale, dale, dale. Y no le bajábamos puntos, hacíamos nuestro trabajo. Bueno, pero yo me acuerdo, por decir uno al azar, Soledad Silveira bajándole un punto. Allá en la torre fue una pelea que tuvo con no me acuerdo quién. Convivió a... Cinco años antes, convivió a la Colmenero. Convivió a la Colmenero. Sí, pero... Viste, le puso un uno. Pero está muy... Pasa eso. Está muy zarpado. De violencia, me parece. Lo que pasa... Fue muy fuerte contra Lourdes. ¿No sentís que al estar en ese lugar... Sí, ¿se acuerdan del primer día que a Fede le trataron de gordo, nos bajaron puntos todos? Después del segundo baile no pedimos bar, y ahora en este de nuevo nos mataron. No sé, es algo contra nosotros vos, ya sea por Fede, por su físico, por lo que sea, o contra mí, porque opiné que para mí no están haciendo su trabajo de bar. ¿Cuál es eso que les molesta? Lourdes, pero... Que una persona le corrija. Pero vos, digo yo, ¿no? Al ponerte en ese lugar de corregirlos o cuestionarlos, que si merecen, no merecen estar ahí lo que fuese, digamos, no le estás dando la autoridad que quizás ellos, no sé, digamos, les corresponde, porque por algo están puestos ahí en ese lugar. Ah, sí, claro. Entonces es como que les quitás esa autoridad que se la ganaron bien ganada, digo, y eso quizás es lo que les ofende o lo que les molesta. Bueno, pero yo también voy a defender mi trabajo. Por eso le pedí a Laura, mostrarlo en cámara lenta al paso que me estás corrigiendo y me querés bajar un punto por eso. Mostrarlo en cámara lenta, que yo estoy segura que lo hice bien. Quizás otra cosa las hice mal, pero justamente lo que me estaba diciendo a mí, yo sabía que lo había hecho bien. Y no era de soberbia que le quería corregir, era que estaba defendiendo mi trabajo, no quería que me bajen un punto. No quiero ir al duelo por haber hecho bien un paso. Entonces tenemos que decir. Eso es lo que me pasó. Esa era mi molestia. Pero, perdóname, ¿cuál es la diferencia que vos podrías notar o decir con respecto al bar que ustedes conformaron? O sea, el bar, tu bar era como y este bar es como. Nosotros éramos objetivos a la hora de evaluar la técnica. Solamente la técnica. ¿La técnica es blanca o es negra? No hay grises. Te fuiste de tiempo, lo marcábamos. O sea, nosotros íbamos a la técnica, no a lo personal, así me caes bien, así escuché que dijiste algo malo mío. El año pasado nos mataban, chicos, porque nos mataron. Inclusive Pachano nos decía mamarrachos, me acuerdo, patente. Y no nos enojábamos. Hacíamos nuestro trabajo, tratábamos de hacerlo bien y evaluábamos la técnica. Porque también teníamos una bajada de línea de la producción que lo nuestro tenía que ser técnico. Y ahora no tienen esa bajada de línea. Igual a la devolución del jurado, entonces es todo lo mismo. Ahora ellos hacen lo que quieren o no tienen esa... Y según lo que dijo Pachano, no. No tiene esa bajada de línea. Ellos hacen lo que quieren. Ah, hacen lo que quieren. Entonces, para vos, claramente fue una venganza, una represalia, tomar una represalia por lo que vos dijiste, de esto de que el bar no existe, que son nadie, que necesita un jurado el bar o necesita un bar el bar o algo así como en una de vos. No, no, no. Yo no dije que... No, siempre resalto que me parece que son tres mega artistas que enaltecen ese bar. Me parece perfecto que le hayan dado más poder con más puntaje. O sea, las cosas como son. Después, quizás, sí dije que no... que me parece que no hacen el trabajo de bar y que según la afinidad con la persona que está en la pista te suben o te bajan un punto. ¿Y por qué hacen eso? Porque tuve que escuchar ayer, no voy a decir qué pareja, pero le dice, Laura, estuvo sucio tu truco, punto para arriba. Y a mí el día anterior, mi hija, estuvo sucio tu truco, punto para abajo. Entonces, claramente, lo que te hicieron a vos fue una venganza por todo lo que dijiste en Twitter o en LAM. Claro, es eso. Es que yo, en LAM, soy panelista de LAM. No saben dividir eso. En LAM tengo que opinar también. Y también estando en el programa, porque es un reality. Estás ahí y estás abierto a que te juzguen, a que te señalen con un dedo, a que se metan en tu vida personal. Es así, es un reality. Ya sabemos. O si no, te tenés que quedar en tu casa o en otro programa. Sí, Martín. Sí, Lourdes. Te tenés que bancar la crítica. ¿Por qué estos miembros del VAR tienen este comportamiento? ¿Vos creés que tiene que ver con que quieren, digamos, hacer lo mismo que el jurado, que buscan, digamos, ocupar el lugar que ocupa el jurado? Porque de entrada, las reglas que todos sabíamos eran que había cuatro miembros del jurado y tres que iban a ir, como vos decías, a lo técnico, a lo específico. No sucede. ¿Por qué lo hacen? No, ellos inclusive se llaman jurados. Ellos dicen que son jurados, que son siete jurados. Pero dice VAR. Que yo sepa, ¿no? El jurado es otro y ellos son del VAR. Claro. Pero funcionan como jurados. Y no están haciendo el trabajo de VAR el que supuestamente hay que hacer, ¿no? Son siete jurados. Y la verdad que se hace medio en bole también. Yo repito lo mismo. Todos dicen lo mismo. El año pasado, a raíz del Mundial, se impuso el VAR, el VAR con B corta, ¿no? El VAR del Mundial. Y entonces, como una cosa divertida, que el VAR, ¿cómo es? Cuando hay una duda del árbitro, el VAR verdadero, van al VAR para ver si fue gol, si pasó. Video Assistant Referee. Claro, tal cual. Viewer, sister, sister. Entonces, claro, inventaron eso, crearon eso. Si hay una duda, teóricamente, el año pasado era si había una duda de que se fueron de ritmo o pasó algo, el VAR decidía. ¿Se acuerdan que tenía un monitor donde Marcelo iba a ver? Sí, obvio. Y después fue cambiando. No era la idea de que todos opinen como está pasando ahora. Está bien, las cosas en este país y más en showmatch Y también, José, eres un soporte para el participante, porque, por ejemplo, en la coreografía de la salsa, si yo me quedaba con el puntaje del jurado que no les gustó la propuesta, yo hubiese acudido al VAR para que por lo menos evalúen la técnica, pero como sé que no evalúan eso, quizás yo no lo voy a pedir que lo pida otro. Igual me parece que el VAR lo tiene que pedir... Pero si yo estoy segura que van a la técnica, quizás pido. El VAR a mí lo que no me gusta es que lo puede pedir cualquiera. Para mí el VAR lo tiene que pedir el equipo. Igual es cuando les conviene. El equipo o Marcelo. Ahora, el jurado, el mago sin diente, uno de allá dice quiero el VAR. Pero es cuando les conviene, porque si le suman tres puntos para arriba, viva el VAR, aplauden al VAR, está buenísimo el VAR. Bueno, pero por eso, si vos sentís que bailaste mal o que son injustos lo que está diciendo el jurado, pedís el VAR para ver si realmente está bien. Igual yo lo que no entiendo. Para pedirlo siempre. Pero yo lo que no entiendo, Lourdes dicen, ellos tienen que apuntar hacia la técnica. Y en verdad, hacer lo que Fidalgo te corrigía era una cuestión técnica. Que si la bajada, que si el trusco, que si la suciedad, que no sé qué, era pura, estrictamente técnico. ¿Qué era sino todo lo que dijeron Flavio, Lourdes y Pachano? Yo no entiendo nada de baile, pero... Sí, pero me lo estaba diciendo a mí que quizás que... Yo sé de dónde sale un gran Batman que sale del Tandiu, después pasa por un desgallé gran Batman. Yo ya sé por dónde pasa todo el paso. ¿Para qué me lo decís? Está bien, pero lo podías haber hecho mal, Lourdes. Podía haberte pasado que te hayas equivocado. Para ella. A lo mejor se equivocó ella. las tengo a las coach, a las jefas de coach. Le digo, chicas, por favor, necesitaba que alguien me ayude en ese momento. Que alguien diga, ¡paren un poco! Lo que pasa es que... Y por eso dije, chicas, ayúdenme. Lo que pasa es que te la tenés que bancar. No es de soberbia. Te juro que no era de soberbia. Pero te la tenés que bancar porque ella te dice, te salió mal el truco y listo, te la tenés que comer. Y aunque esté equivocada, que para vos está equivocada y a lo mejor estuvo, hay que... Lamentablemente es así. Porque vos le discutís. Entonces ella se enoja porque le discutís y se empieza a generar... No, ahora mutí la boca. Y ahora me voy a levantar que me digan lo que quieran. Y además Lourdes dice... Toda la semana para no estar hablando... No, lo que pasa es que me parece que Lourdes es inevitable que se enoje. No, no hablo más. Es inevitable que te enojes Lourdes porque vos sabés que... Bueno, vos tenés la conciencia de que el truco estuvo bien pero si hubiera estado mal sabés que no está motorizado porque hiciste mal el truco sino por un resentimiento anterior. Entonces te vas a indignar inevitablemente. No, y para ahí, algo que por ahí no se dijo que no escuché en el tape que me amenazó también Pachano de que de acá que termine el cartamen va a tener... Sí, puntos para abajo. Ese menos uno conmigo. Bueno, no te está amenazando, te lo está avisando. Te lo está advirtiendo. Claro, te lo está avisando. Para que sepa que ya tenés un punto menos con Pachano. Igual cualquiera. Sí, sí, sí. No, no, no debe pasar eso. ¿Qué manera tiene ella de esto? Lo voy a apoyar en el jurado. Este año amo al jurado, chicos. Son lo máximo. ¿Y cómo te vas a defender de esto de Pachano? Porque eso incide en tu trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a defender de lo que te dijo Pachano? Porque eso incide en tu trabajo directamente. Sí, hoy estuve hablando con Fede y creo que lo mejor va a ser escucharlos y no hablar porque yo ante una injusticia salto y me sale la cuchillera de adentro. Nada, los voy a escuchar. Te juro que hay personas con las que no se puede dialogar, que no se les puede decir nada. No sé si es porque tengo menos trayectoria. Ellos siempre me tiraron a mí para abajo como que soy lo menos. Entonces, no puedo dialogar con ellos. lo mejor que podés hacer por ellos es discutir porque justamente lo que ellos necesitan es participantes que les discutan. Si vos les decís a todos bueno, bueno, se termina el protagonismo de ellos. Entonces, ahí ya está. La ignorancia, como decíamos recién con Pampita. Lo mejor es ignorar a la otra persona. O sea, ¿ellos qué quieren? Ignorancia. Ellos quieren esto, lo necesitan para subsistir. Que me digan de todo. Que digan lo que quieran. ¿Y te molesta, por ejemplo, la actitud que ha pasado mil veces en el bailando, pero también pasa acá que haya diferentes tratamientos, por ejemplo, con Sofía, Pachano, con Karina, la princesita, y con todos los demás? Sí, obvio que molesta. Sí, sí. Más estando ahí en la pista, o sea, ensayando igual que todos, teniendo un sueño atrás, sí, molesta, molesta y mucho. Bueno, pero pará, vos también tenés algo que también puede incidir. Sí, vos estás casada con el jefe de todos ellos. Claro, vos al revés. Eso es lo que todos... Si vamos a medirla, como se dice... Claro, claro. Y vos viste lo mal que me tratan. Claro, tanto no lo beneficia, en definitiva. Tenés el asesor. Ahí te das cuenta que no hay privilegios. Claro, obvio. Ahí te das cuenta que no hay privilegios, porque si a ella, que es la mujer del productor general, de que lo que dicen... Ojo, me parece bárbaro también. Sí, obvio. Yo prefiero esto y no que estén diciendo... Sí, yo prefiero... Porque aparte, disculpame, a la larga te beneficia, porque si sos la cuidada por el jurado, la protegida, después en el teléfono vos sabés que te juega en contra. No, le vas a jugar en contra, que la proteja. Sí, aparte ni siquiera me siento protegida con Ángel, que trabajo con él. No, me parece súper justo. Siempre que me evalúan. Pero recién Lourdes decías que... Sí, pero bueno, está esa fantasía. Recién decías que, sin embargo, si estaría Sofía Pachano ahí mismo en ese lugar, la situación sería totalmente distinta. Por el bar, no por el jurado. Por el bar. Bueno, bueno, está bien. El jurado lo respeta, el bar no tanto. No, pero como que a Sofía, por ejemplo, su padre la estaría protegiendo o el resto de los integrantes del bar, y a ella inclusive no la protege su propio jefe o Ángel Lebrito con quien trabaja y todo. Digamos, como que la situación de eso... Sí, hay algunos protegidos, entonces. Es que sí, yo siento que sí, chicos. Perdón, quizás me estoy metiendo en un... ¿Quién es más? Pero no puedo decir otra cosa, la verdad que... Pero pasó toda la vida. Yo ponía el ejemplo el otro día de Sofía con Nazarena Vélez. No es que no se lo merezca, porque me parece mega talentosa Sofía y me llevo encima bárbaro, pero me gustaría una ley pareja para todos. Pero digamos, es bárbara, pero protegida no se lo merece. Ninguna se lo merece. También es una subestimación para ella. No está bueno. No está bueno, ¿no? No está bien lo que hace Pachano con ella. Igual es una apreciación de ella, de Lourdes, que es protegida. siguiendo esa línea. No, es que lo vimos a mí. El otro día lo reconoció el Alfano, que el Alfano decía que le ponía, regalaba nota a Patricia Salé. Pero te puedo asegurar que lo sentás acá a Pachano y lo niega. No, no lo niega, no lo niega Pachano. ¿No lo viste que dijo? No, él dice que es una chica súper talentosa. Es que lo es. No, nadie está diciendo que no. Una cosa no quita a la otra. No, nadie está diciendo que no. Es que lo es, obvio, lo es. Muchos son talentosos. ¿Y quién más es protegido en el bailando en el certamen? La princesita por Flavio. Con L. No, no, pasa que en este es fácil decir porque justo es la hija, pero la verdad que también es incómodo para mí porque son compañeros de elenco. Me llevo bárbaro con todos, pero lo veo a veces desde mi casa y digo, pero a mí me dijeron lo mismo y me bajaron un punto. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién quién? Y Laura, no quiere decir el nombre. Laura lo dijo recién. Hablé con, no sé, con Mora. Sí, sí. Sí, Laura dijo. ¿Qué dijo Laura? Lo dijiste recién. Ayer corrigió, ayer corrigió un truco. Sí. Ah, y le subió un punto. ¿A Maca o a la otra? Y a vos que lo había bajado. Pero pará, pero yo no sé si te referís a Flor Viña, ¿lo dijo con Flor Viña o lo dijo con vos? Macarena. ¿Con quién lo dijo? ¿Qué quiere decir Lourdes? Que muchas veces el año pasado lo pasaba a nosotros también que había un error muy mínimo y decíamos no, no le podemos bajar por esto. Entonces dejábamos la nota igual o subíamos la nota. Tiene que ver también Lourdes con quién hace el error mínimo. Si el error mínimo es de Hernán Piquín, obviamente le vas a exigir más. Si el error mínimo es de Charlotte Canigia, no le vas a restar un punto. Claro, claro. Porque para Charlotte Canigia el error mínimo es nada y para Hernán Piquín el error mínimo es un montón porque es bailarín profesional. Creo, ¿no? Me parece. Sí. Sí, pero acá también lo que se olvidó me parece es que es una salsa de atrés. Hay un invitado que tampoco se lo cuidó. Me dio mucha pena el bicho que la rompió, hizo de todo, volvió a la pista, hizo una previa divina con Marcelo, con Marcelo, súper divertida. Bueno, pero esas cosas nunca se tienen en cuenta. Ay, necesitaban, acá estoy, acá estoy y nadie lo valoró. Nunca lo tienen en cuenta esas cosas, es histórico ya, yo lo veo de afuera y lo veo así. Sí, sí. No te molestamos más, Lourdes, porque aparte se hizo de noche, empezamos de día, la noche ya es de noche. La noche de la vida. Este invierno que odio que sí. Ya van a cenar. Sí, van a cenar ya, van a cenar. Las tortas fritas con... No, no la quería poner un aprieto, pero solo simplemente le quería preguntar si cree que si hubiesen convocado a Nicole Neumann les hubiese sido mejor. Hubiesen tenido un mayor puntaje. Ay, no sé, es un arma de doble filo eso. No creo, porque pueden poner todo 10, como hacer de cuenta que no pasa nada y... Claro. O no. Puede pasar. La verdad que no lo sé. No hubiese ido bien. Yo siento que sí, porque ella baila muy bien. No, muy bien. Bueno. No te molestamos más, Lourdes. Gracias, Martín, ¿eh? Que te dé la torta frita, que no se haga la gila. No, ustedes. Dale, nos vemos. No trajo nada, es todo mentira, así que olvídate. Ya lo sé, ya lo sé. No va a traer nada. La odiamos. Nos vemos, gracias, gracias. Chau, chicos, buenas tardes. Chau, José. Gracias, gracias, Lourdes.